Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hitmaker Airsoft, el día de hoy nos tocó jugar en un centro comercial abandonado, este lugar está lleno de locales, pasillos y un segundo piso, perfecto para el juego, el día de hoy jugaré con mi M4CM16 de la marca G&G y mi 1911 de réplica secundaria, y la misión de la partida es la eliminación del equipo contrario con 3 reapariciones cada quien, sin nada más que decir, los dejo con la partida. Aquí vamos a tener el encuentro a mi M4CM16. A mi M3CM16. ¿Y? Noto, atéxico. Están las cosas, Mateo. Bater. Tienes nada. Uno menos Hay otro adelante Atrás de ese Primera pared Primera pared Guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 fue eliminado recuerden si les gusta mi contenido no olviden darle like suscribirse y síganme para más